Ahí lona, ahí lorita, ahí lona, ahí lorita, que bien te queda, esa panita, que bien te queda, esa panita, ahí lona, ahí lorita, ahí lona, ahí lorita, que bien te queda, esa panita, que bien te queda, esa panita. otra vez Otro viejito con la mojita Corre Me pierdo mal No le saca el guante Se va a la fiesta Ay Lola, ay Lola Ay Lola, ay Lola Que le te queda Esa panita Que le te queda Esa panita Otra vez Ay Lola, ay Lola Ay Lola, ay Lola Que le te queda Esa panita Esa panita Que le te queda Esa panita Ay Lola, ay Lola Ay Lola Esa panita Esa panita Esa panita Esa panita Esa panita Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila